Fíjese que un grupo de científicos y científicas, astrónomos, astrofísicas de Australia detectaron durante el año 2020 más de seis veces una señal misteriosa, una señal de radio, muy luminosa, que cambiaba, que no seguía ningún tipo de patrón, no entendían absolutamente nada. Cambiaron a un observatorio, un radio, una antena mucho más potente en Australia y no la detectaron, la perdieron. Fueron a buscar esta señal luego a un radiotelescopio en Sudáfrica, mucho más potente, y lograron captarla de nuevo. Sin embargo, cuando fue captada, solamente duró 24 horas y se apagó. Muy extraño, porque antes había estado durante semanas de manera constante. La verdad, esto es luz, básicamente. Nunca habían detectado una señal como esta, ni en intensidad, ni la duración, ni el patrón. No obedece a nada de lo que se haya detectado antes. Por lo tanto, esta onda tiene muy desconcertados a los científicos y a las científicas. ¿Qué podría significar todo esto? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué proviene desde el corazón de nuestra Vía Láctea? Le preguntamos a un astrónomo. ¿Por qué se dice que esto desconcierta a los científicos? Porque no calza con nada de lo que hemos estudiado hasta el día de hoy. Puede que nos estemos encontrando con un objeto que, dada las nuevas tecnologías que tenemos en astronomía, podemos empezar a detectar. No creemos que sea señal de un objeto sintético. Faltan más observaciones. Un nuevo observatorio muy, muy potente nos va a dar algunas respuestas ya para el año 2029. ¡Vamos!